Mucha gente se pregunta si al vivir en un contenedor estás expuesto a las altas temperaturas, ya que la chapa puede aumentar hasta un 40% la temperatura del exterior. Si esto es verdad, significaría que unos 30 grados al exterior, nos estaríamos hablando que dentro podrían alcanzar hasta 42 grados de temperatura. Esto podría ser perfecto para una sauna, pero ¿para vivir? ¿Cómo lo hacen para poder aislar un contenedor de chapa? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eloy y si quieres saber algo más de mí, aquí te dejo mi Instagram. Ahí solo verás cosas más personales. Pero si realmente lo que te interesa es construir tu casa con tus propias manos, te recomiendo este canal. Bien, algunas personas me han preguntado por privado el tema de cómo se aísla una casa con tainer. Parece ser que es la mayor preocupación. Bien, pues no es otra cosa que aislarla adecuadamente. Así que es verdad que cuando ves una casa con tainer, la primera impresión que te da es ¿Qué te he llamado? ¿Una casa con tainer dentro? Y bueno, es muy lógico. Todos sabemos que cuando el sol le está pegando a una chapa mucho tiempo, esta chapa está muy 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 caliente. Pero para que tú puedas vivir dentro de una casa con tainer, solo vas a necesitar una de estas dos cosas. Aislarla por fuera o aislarla por dentro. Y bien, tenemos estas dos opciones. Todo va a depender de cómo quieras que se vea tu casa por fuera. Si vas a querer que parezca algo más industrial, le vas a dejar la estética del container. Pero si realmente eso no es lo que te gusta o no es lo que buscas, pues simplemente la puedes dejar como una casa normal. Cada tipo tiene su ventaja y su desventaja. A mí, por ejemplo, me gusta más la estética del contenedor. Hace que se vea como más industrial y realmente es más original. Pero a la vez me gusta que se vea bien cuidado y limpio. Que se note que está bien trabajado y que tiene un diseño moderno e industrial. A mí personalmente es algo que me encanta. Cada uno tiene sus gustos. Pero bien, ¿cuál es el inconveniente de tenerlo con esta estética? Bueno, uno de ellos es que lo tienes que aislar por dentro. Lo recomendable sería hacerle una capa de aire de mínimo 12 centímetros. Esto sin contar el aislamiento. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta esos 12 centímetros de cámara de aire más otros 10 o 12 centímetros más de aislamiento. Por lo tanto, se te pueden ir de entre 22 a 25 centímetros. Por lo cual, tienes que tener en cuenta que 25 de un lado y 25 del otro son 50 centímetros. Por lo cual, se te puede quedar un poquito estrecho. Y bien, esta capa de aire lo que va a hacer es refrigerar todo el contenedor. Y si a esto le añades una salida de aire en cada esquina, no te preocupes que no va a entrar el calor. Ahora, recuerda que también le tienes que meter una capa de aislante. Ya que si no, la pared de pladur que tú pondrías absorbería todo el calor, todas las humedades. Entonces, no solucionaríamos nada. Después tenemos la parte del techo y del suelo. Yo en el techo, sinceramente, también pondría otra capa de aire. Incluso pondría como un pequeño piso en la parte de arriba para que el aire corra completamente. Y así no se acumule todo el calor. Evidentemente, pues también le meteríamos una pequeña capa de aislamiento. Pero esto sí que se lo metería por la parte de afuera. Porque así no perderíamos esos centímetros también del techo. Y vale, si tú eres una persona más o menos bajita, quizás no te importe mucho. Yo, por ejemplo, mido un 85 y la verdad es que es algo que no me agrada. Entonces yo dejaría el techo con una vista del contenedor, que así le va a dar un estilo industrial también al interior de la casa. Y bajo mi punto de vista, pues queda bastante elegante. Y un tip que te voy a dar, que lo aprendí hace mucho tiempo, aunque bueno, creo que la mayoría de la gente lo ha escuchado o lo sabe, es que el blanco rechaza más el sol que el negro, por ejemplo. Entonces, un pequeño truco sería también pintar el techo de blanco. Así rechazaría aún más el calor. Está demostrado que el color blanco puede incluso reducir hasta 10 grados respecto al negro. Así que creo que es una gran diferencia el pintarlo de blanco o pintarlo en negro. Y bien, pasemos al suelo. Esto creo que es un poco más sencillo. Veréis, el suelo del contenedor tiene una especie de vigas. Y en el hueco podríamos meter unas maderas. Y así ya tendríamos una cámara de aire. Bajo mi punto de vista, yo también le metería un plástico aislante. Así la humedad no podrá nunca subir hacia arriba, ni podrán entrar ningún tipo de bicho. E incluso yo cambiaría las maderas originales del contenedor. Por varias razones. La primera es porque muchos contenedores tienen ciertos químicos y esa madera absorbe el químico. Por lo tanto, yo directamente lo cambiaría. Y otra es porque suelen estar podridas, ya que estos contenedores viajan por el mar, viajan por muchos lados. Y lo más lógico es que esa madera esté podrida. Por lo tanto, lo más recomendable sería cambiarlo, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar, aunque no tenga mucho, mucho que ver con el aislamiento, es que te recomendaría a que quitaras completamente todo el óxido del contenedor. Ya que si no lo quitas, aunque tú aisles y cierres muy bien el contenedor, el óxido seguiría comiéndose la chapa. Y vale, si tú lo has tratado, es normal que vaya a tardar muchísimo más tiempo, pero te puedo asegurar que en 10-15 años vas a tener que romper la pared y arreglar. Por lo tanto, cuando mejor lo arregles al principio, mejor. Y bien, ¿qué pasa si tú no quieres que tu casa tenga aspecto de contenedor? Pues sinceramente que es mucho más sencillo. Simplemente tendrías que aislarlo normal y dejarle una capa de aire al exterior. O sea, prácticamente lo mismo, pero al contrario. Y el interior, pues ya decides tú si quieres que se vea la chapa o prefieres ponerle un pequeño pladur. Y no te haría falta mucho más, la verdad. Lo bueno sería que en el interior le estarías recuperando bastante espacio. Una recomendación que te voy a dar es que lo dejes por dentro o lo dejes por fuera, siempre te voy a recomendar que dejes un sistema de aire acondicionado ya instalado. Por si acaso. Con estas medidas vas a tener aproximadamente entre 20 y 25 grados en el interior. Por lo que un aire acondicionado puede ser recomendable. Pero vamos, con esta temperatura, con un simple ventilador, yo creo que sería más que suficiente. Pues todo va a depender de dónde vivas. Es evidente que si vives en África, pues sí que lo vas a necesitar. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, pues en esta vida todo tiene solución, todo tiene arreglo. Y por muy difícil que parezca, solo tienes que darle un poquito al coco y hay soluciones a millones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y si quieres saber más sobre casas container, te invito a que te suscribas en mi canal. Y si tienes alguna pregunta o alguna idea, siempre me lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos guapetones. ¡Chao!